Estamos reclamando esto porque no se puede, estamos en un lugar bastante poblado aquí así que no podemos tener esta basura, nosotros ya hemos informado varias veces los problemas que surgen porque vos viste que acá es para contaminar todo esto así y bueno, no sé la verdad que cómo se podría hacer porque pienso que hay lugares donde se puede tirar todo esto aparte de eso permiten que la gente venga y tire basura, todo lo mismo nosotros tenemos la otra cuadra sobre la Chile y Puerto Argentino que también se hace todo basural y todo el otro día nomás han estado limpiando y todo, todo eso se agradece pero no podemos estar agradeciendo cositas que se hacen en un momento y después encontramos en otro lugarcito de nuestro barrio un basural como el que tenemos acá esto es imposible de estar viviendo, yo no sé esta pobre gente de aquí enfrente de cómo viven porque bueno, yo no entiendo el porqué de la gente de la municipalidad hace esto, ¿no? Sí, es un manzano entero que tiene acá la municipalidad aparentemente dice que esos terrenos pertenecen a la municipalidad ahora no sé, viste, si es de la municipalidad o está prestado, no sé pero acá es un basural, viste, impresionante y vienen los carros continuamente, continuamente yo hasta he llamado, viste, a los des PM de la municipalidad, viste para que vengan a ver si pueden controlar un poco pero han venido, viste, pero no hay solución Más a 20 metros de corralón, ¿no? Sí, están tapando la cuneta la vez pasada habían tapado más de la mitad de la calle viste, estaba todo tapado, viste así que vinieron ellos, sacaron un poco, viste y ahí no me quedó pero sigue, viste, el basural vienen hasta comedores del centro a tirar basura, viste porque los perros, veo que los perros están comiendo, viste así que no puede ser, viste Teresita, ustedes me dicen que han hecho el reclamo ya en varias oportunidades Sí, varias veces ya se reclama toda esta parte así que no se puede porque hay muchos lugares aquí donde está está bien, estamos en el último rincón casi de la ciudad pero está todo poblado y no puede ser que nosotros también somos seres humanos como todos lo que nosotros podemos hacer bueno, buscamos como centro vecinal, lo que sea pero no tenemos respuesta hay muchas cosas que uno no tiene respuesta de esto Muy bien Yo los primeros días del mes de agosto estuve con un dirigente ahí una persona, viste, que está trabajando en la municipalidad que es el que maneja el centro vecinal, que es Alonso viste, él me dijo, me dice mira, negro, espera, me dice hasta el 28 yo te voy a dar una solución bueno, le digo, vos este, hacemelo porque si no te voy a mandar las cámaras no te quiero, viste, presionar al vice no, 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 déjame viste, y ahí está